Y hoy estamos aquí nuevamente en nuestro encuentro mensual. Súper feliz de estar acá desde Italia, hoy con Canadá, por ahora, con nuestra querida Ursula Cosmic. Súper feliz de esto que estamos creando juntas, que estamos concibiendo juntas, uniendo saberes, encontrarnos en el éter de esta forma. Me encanta. Muchas gracias. Qué rico que podamos compartir esta conversación sobre esta figura que nos atrae, que nos fascina, que es Lilith. Sí, porque el día de hoy vamos a hablar sobre la Lilith de una mujer que marcó la historia del cine, que marcó el imaginario colectivo, que marcó los ideales y el sueño erótico de los hombres también. ¿Por qué no decirlo? Ella es el símbolo de un mito erótico, sexual y sensual que hasta el día de hoy no ha podido ser superada. Entonces, Marilyn Monroe, con sus números y también con su carta natal, que vamos a estar analizando sobre todo la figura de Lilith, que es el arquetipo que estamos desarrollando y empoderando en estas conversaciones que tenemos acá. Te voy a compartir, mi estimada Mónica, la carta de Marilyn. No sé si se ve. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Súper, porque en esta carta podemos ver que Marilyn es del signo de Géminis, con un Mercurio en Géminis. Entonces, tiene esa capacidad histriónica de comunicar a través de la actuación, a través del lenguaje corporal, que es muy geminiano, la actuación y la creatividad, que también es muy solar. Y ella es ascendente, Leo. ¿Y qué es lo que tiene en su ascendente? Tiene a nuestra Lilith, aquí, a pocos grados o en conjunción a Neptuno. Y tú sabes que en la astrología, tener a Lilith en la casa uno, simboliza que uno manifiesta un cierto magnetismo, un cierto sex appeal, un cierto erotismo. Y además, Lilith en la casa uno, la astrología nos puede dar, nos puede rodear de mucho misterio, ser muy enigmáticas o enigmáticos para los otros. Y esa conjunción que tiene con Neptuno en la mitología, Lilith cuando es desterrada o cuando se autoexilia del paraíso, ella va a conseguir asilo humanitario porque Neptuno la va a coger en el mar muerto y le va a dar asilo. Y Lilith se siente muy cómoda con Neptuno en la mitología. Y está en un signo muy creativo, muy solar, muy visible. Aquí una Lilith en Leo, se puede ver a los rayos del sol, ser muy pública, ser muy visible. Esta figura, esto es fatal, que es la que un poco también llevó a las grandes pantallas, ¿sí? Y que no pasó desapercibida, ¿sí? Porque Lilith generalmente puede pasar desapercibida porque representa el arquetipo de una sombra, pero al estar en el signo de Leo, todos los planetas que tenemos en Leo son iluminados por esta energía solar. Todo lo que no se muestra, todo lo que puede ser inconsciente, tanto en Lilith como en Neptuno, se muestra. Y Neptuno también rige la ensoñación, las películas, rige los mitos, y ahí vemos cómo esa figura de Lilith se convierte en un mito erótico en el imaginario, en la época en que ella es actriz, modelo, y que es muy propio de la energía de Leo. Yo he visto muchas Lilith en el signo de Leo que son artistas, cantantes, actrices, modelos también. Sí, aquí me parece interesante hablar. Hablaste de mitos y claro, yo sé que tú eres amante de la mitología y apenas empecé a estudiar precisamente este personaje. Aparte que es todo un misterio para mí este personaje. En medio de su fama mundial, es todo un misterio porque poderle ver su código numerológico desde su nombre como fue registrada, que es Norma Jean Mortenson. Ella nace el primero de junio de 1926. Tiene unos números, esto me parece interesante comentarlo ahora, ¿sabes? Porque generalmente nosotros tenemos un nombre, con ese nombre nos registraron, eso llama una vibración numerológica que nosotros sentimos dentro y con eso estamos toda la vida. O sea, que el hecho que si a ella se hubiera llamado Norma Jean, ella hubiera tenido una vibración con ciertos números. Pero resulta que ella decide cambiarse el nombre cuando tiene 20 años y cuando decide llamarse Marilyn Monroe, sus vibraciones numerológicas cambiaron. Eso también me parece súper interesante que no sé cómo se ve allí en la carta en alguna forma porque ella en su nacimiento tiene esta carta. Pero cuando yo miro su cambio de nombre, cambian sus números y eso en las personas que yo he podido estudiar y seguir terapéuticamente, obviamente, generalmente cuando una persona elige cambiarse su nombre es como si estuviera viviendo una dualidad mayor, inconsciente o conscientemente. Y resulta que esa persona, como pasó en ella, esta Norma Jean Mortenson, tenía en este caso, por ejemplo, un alma 8. Ahora te voy a decir por qué estoy diciendo esto, me parece bien importante. Ella, con esa alma 8, se sintió de alguna manera sus primeros 20 años de vida. Cuando decide cambiarse el nombre, el alma se volvió 7 y eso le comportó a ella internamente unos cambios que es probable que hayan contribuido a su alto estado de depresión. El hecho de haber vivido un desajuste emocional, psicológico, mental, tan fuerte para una niña de 20 años en su primer ciclo de vida genera ya en ese momento muchas dificultades de identidad que esto podría llegar a unirse con lo que después te voy a compartir con lo que significa la sombra del 3 y es la identidad precisamente. No sé quién soy y en ella, bien, pues ya las personas que nos ven pues tendrán la oportunidad de haber visto películas, conocer la historia y ver muchas posibilidades, digamos, de lo que nos ha contado la historia. Que quién sabe si haya sido verdad, Úrsula. Es que esta es una cosa que en este momento yo dudo de todo el mundo, hasta de mi mamá y mi papá, porque es que como dice Joe Dispensa, el 90% de lo que creemos de nuestra historia es mentira y mucho más de los libros y a la gente que le hemos creído y por eso es que yo digo, esta mujer con la historia que conocemos, que está en las redes o que están los libros, pues nos cuentan que ella, su mamá con sus problemas de esquizofrenia es internada y pues que hace esa mamá desesperada, imagino yo, llevarla a un lugar para que la cuiden y esta niña entre de los 8 a los 18 años, o sea, ya estuvo 10 años viviendo en hogares y hogares y hogares y hogares y hogares o sea, esta niña no sentía los pies en la tierra, no tenía casa y quién sabe cuánto rechazo, quién sabe, y este es el origen precisamente de la sombra del 3. Entonces, ahí voy con el tema, complementando un poco sobre la casa 1, su nacimiento y lo que nos estás contando, pero cómo darnos una idea de cómo crece, nace ella, cómo crece y cómo llega a los 19 años cuando la descubre ese fotógrafo y le cambia la vida, pero aquí, bueno, no sé, ahora nos contarás qué te viene al respecto, aquí para mí es una persona que nació un día 1, que son pioneros, el 1 es un pionero en todo lo que haga y es súper original y esto no le gusta a mucha gente, o sea, el hecho de que una gente, una persona con ideas geniales como el 1 y quien nos esté escuchando que haya nacido un día 1, va a pensar, va a estar de acuerdo con nosotras y es a mucha gente no le gusta, y esto también es Lilith, no le gustan los originales y los pioneros, pero ella lo fue toda la vida y desde esa pionera nosotros nos vendieron la idea de que ella era una tonta, superficial y una cantidad de cosas que no son verdad, porque esta mujer, si ahora lo vamos a ir compartiendo, esta mujer en realidad lo hizo ella o la llevaron, le construyeron un personaje a nivel de marketing mundial tan bien hecho que ella se perdió ahí y es precisamente ahí que ella duraba horas y horas y horas trabajando su personaje con todo lo que a ella le iban diciendo, tú tienes que abrir la boca de esta manera, tienes que comportarte de esta forma, o sea, el lenguaje no verbal, ella lo aprendió tan bien y construyó su personaje desde los 19 años, también que se perdió en ese personaje, y eso es la sombra del 3, que es la sombra principal, así que bueno, ahí te voy dejando más cositas para contar. Bueno, tú sabes que el número 3 en la astrología se asocia a la energía de Géminis, Mercurio representa la casa 3 y ella es Géminis, y tiene que ver con los procesos mentales, de la dualidad, porque en Géminis podemos tener una personalidad doble, y por algo el símbolo de Géminis son dos gemelos, entonces hay una dualidad también en el signo de Géminis, o en el planeta Mercurio, que está muy cerca de su sol, ahora es cierto que ella viene de una familia, su madre, a raíz de que es internada en un sanatorio, producto de esta enfermedad mental, que es la esquizofrenia, producto de ese encierro, ella no se pudo hacer cargo de Marilyn Monroe, y por eso estuvo deambulando en varios orfanatos, ahí estamos, la herida del sentirse abandonado, de no tener mamá, de tener ese desarraigo, con lo que representa la seguridad, y eso es lo que puede provocar también una Lilith en la casa 1, porque Lilith también representa ese arquetipo de desarraigo, desde el minuto en que ella decide desarraigarse del paraíso, y también representa ese desarraigo entre la madre y los hijos, porque a Lilith le arrebataban los hijos, de alguna manera, y a la madre de Marilyn, claro, le quitan la custodia de Marilyn, porque ya mentalmente, no puede hacerse cargo de Marilyn, y Marilyn entonces se encuentra sin piso, se encuentra en el vacío, se encuentra en el caos, y de hecho Marilyn también hereda, parte de ese trasfondo mental, porque Marilyn sufre de continuas depresiones, y tiene que también internarse en varias ocasiones, tiene que internarse producto de sus depresiones agudas, y producto de esas depresiones, se hace adicta al alcohol, se hace adicta a los sedativos, entonces también estamos viendo esa firma de Lilith, en conjunción a Neptuno, porque Neptuno también en la astrología, no solamente representa un planeta espiritual, también representa el tipo de adicciones, o de locuras, o de enfermedades mentales, entonces ahí vemos mucho también el arquetipo de su Lilith y de Neptuno, que hablan de esos trastornos del imaginario, y esas adicciones, que por cierto, la llevaron a suicidarse, que es la versión que tenemos de la historia, que la llevaron a suicidarse con una sobredosis, y ahí vemos también la sombra de Lilith y Neptuno, y la depresión justamente es una enfermedad que no es visible, porque sucede en la mente, entre las dos orejas, entonces muchas veces hay que estar atento a las señales, sobre todo en el entorno cercano, porque muchas veces no sabemos que alguien está sufriendo una depresión, y la depresión es un estado de desesperación del alma, que no tiene explicación, que no tiene, es muy difícil salir de una depresión, entonces hay signos que pueden hablar, y hay que ser en ese sentido, si queremos ayudar a las personas que están sufriendo depresión, y no estigmatizarlas porque tienen algún tipo de trastorno mental, hay señales que nos permiten abrir los ojos, que podría estar pasando por una situación depresiva la persona, y que puede estar necesitando ayuda, y que no la va a estar pidiendo porque le da mucha pena, o que le da vergüenza, o trata de esconder esa situación, pero hay señales, entonces uno tiene que estar atento a esas señales, y eso habla mucho también del arquetipo de la casa 3, me imagino, porque ella tiene mercurio en conjunción al sol, que también son los procesos mentales y los procesos cognitivos, y a propósito de los personajes que tú hablabas, Neptuno se relaciona mucho también con los personajes de la fantasía, es decir, yo un día puedo ser tal personaje, y al día siguiente puedo caracterizarme para ser otro personaje, y ahí está también esa facilidad histriónica que tiene ella, de adoptar muchos personajes en su vida profesional, pero también esa falta de identidad que le hizo cambiar de nombre, de no estar segura quién era, o esa confusión, es porque Neptuno en la casa 1 muchas veces borra los contornos de mi identidad, que es la casa 1, de quién soy, qué es lo que estoy proyectando, cómo me está percibiendo el resto, ese es ese Neptuno en la casa 1. Mira que me hablaste de las dos sombras de ella, entonces, increíble porque vamos a hablar de la sombra principal de Marilyn, y es como decía hace un ratito, es esa sombra del 3, del número 3, la llaman en alguna forma la sombra de la imitación, la relacionan con Dionisio, y me gusta mucho este tema de los carnavales, y es como a raíz precisamente de vivir tantos personajes, porque la sombra del 3 es eso, es vivir muchos personajes, imagínate, tú lo acabas de decir ahorita con la parte astrológica, y uno de los problemas psicológicos de la sombra del 3 es los problemas de identidad, y estos problemas de identidad y de autoexpresión, imagínate que de infancia pueden llegar a tener dos características los niños, y es, o es un niño, niña única, y todo su mundo se centró en ella, o sea, ella era el centro de la atención en su crecimiento, y eso hizo que ella, pues, obviamente creciera sintiendo una identidad única, o el opuesto, que fue lo que pasó con Marilyn, y lo que estábamos hablando ahora, el estar viendo a una mamá con problemas psiquiátricos, que además la llevaron a la misma institución, donde también su abuela estuvo internada, o sea, imagínate lo que esta niña vivió en sus primeros tiempos, y qué pasa con esta sombra del 3, también, que es, o un niño que ha tenido, ha sido el centro de la atención, o esa niña que creció sin cuidados, que creció sin amor, que creció sin la atención de su familia, mientras se iba desarrollando el yo, y ahí arranca todo un mecanismo, que esta niña, porque la sombra principal, el número principal, lo tenemos toda la vida, nacemos con ese número, y nos vamos con ese número, y qué pasa, pues que en los niños, lo vemos en diferentes formas, pero en el adulto, nos empezamos a comportar de otras, y es, nos empezamos a vestir de personajes, y, y qué pasa con esto, pues que, es la sombra del camaleón, o sea, nadie sabe, en el fondo, cómo es realmente una persona, que tiene la sombra del 3, nadie sabe, ni uno mismo, o sea, ella misma, no sabía quién era, ella misma, se fue perdiendo en el tiempo, en todos sus personajes, y realmente, su vida, fueron esos personajes, o el personaje que crearon, crearon en ella, o sea, en esa forma de, ella, por ejemplo, descubrí que ella había estudiado, rigurosamente, a las, a los íconos, de la moda, del glamour, y de la sensualidad, de los años 30, lo mismo hizo de los años 40, y ella, se transforma, en ese ser, en el que ella realmente, creyó, ella lo construyó, con muchísimo, pero muchísimo trabajo, o sea, esas eran sus horas, y sus horas, y sus horas, de estar viéndose, ante un espejo, y mostrándole al mundo, alguien, pero que en el fondo, ni siquiera era ella, o sea, esto es, esto es súper fascinante, o sea, yo creo que el mundo, no sabe quién era Marily Monroe, ni ella misma, ella se fue, sin saberlo, porque, es ese camaleón, que hace, de todas las personas, que tienen el número 3, en sombra, pues, nos transformamos, en alguien, y sobre todo, nos transformamos, en eso, que vemos enfrente, o sea, si esa persona, que tengo enfrente, se comporta de una forma, yo empiezo, a comportarme, entro en tal empatía, que entro en simbiosis, con esa persona, y yo creo, que son los mejores, los mejores vendedores del mundo, tienen esta sombra, porque llegan a lograr, tienen el olfato, para decir, ok, ya entiendo lo que te pasa, y te comportas, como quieren que seas, te imaginas, o sea, ella, se comportaba, por eso estos hombres, perdían la cabeza, y seguramente, en sus matrimonios, la amaron, y la idolatraron, hasta que ella llega a su casa, y se dan cuenta, que, no era, ese personaje, que ellos, que, del que ella, se vestía, para ellos, entonces, este transformarse, de la sombra 3, hace que, obviamente, nos volvemos magnéticos, y entonces, claro, somos lo que el otro quiere, y somos un personaje, en la familia, con la mamá, con el papá, somos otro, en el caso de ella, ella fue lo que el mundo, quiso que fuera, un ícono sexual, pero si vamos a ver, los números de ella, aparte de su otra sombra, ella jugó con este personaje, lo hizo muy bien, al comienzo, hasta que, se perdió en ese personaje, y ya se dio cuenta, que ya la cosa, se le fue de las manos, y se, y se perdió, en el laberinto, donde no encontró, el hilo de Ariana, para salir de ahí, y ese fue el problema, uno de los problemas mentales, creo yo, ¿no? Esa máscara, la superficialidad, es otra característica, de esta sombra del 3, o sea, quien tiene esta sombra, viene visto, como una persona superficial, que, como que se toma la vida, muy divertida, todo vale, o sea, como que, todo está bien, no pasa nada, esta es la sombra, que yo llamo, la sombra del todo bien, ¿cómo estás? todo bien, ¿estás bien? Sí, estoy bien, no pasa nada, pero por dentro, esa persona está, acabada en algo, está viviendo un luto, está viviendo un proceso interno, pero ante el mundo, tiene la máscara, del no pasa nada, y esto era lo que el mundo veía, desde imagínate, claro, aparte de eso, salían las noticias, de las, de las, del alcohol, o de las drogas, que trataban de bajar ese personaje, pero ella, salía a las cámaras, y, y se transformaba, en ese personaje, y yo creo que a ella, lo que la tuvo viva, esos años, del cine, y de la fama, y todo, fueron sus personajes, porque la, le, le impedían, ir a mirar, allá, adentro que había, ese trauma, y por eso, tal vez, era que ella llegaba, en las noches, de trabajar, y no podía dormir, porque ella, no, ella decía que ella no quería la noche, o sea, no quería ver allá adentro, que estaba pasando, ella quería solamente, las luces, los reflectores, todo lo que era, su mundo, imaginario, que la hacía sentirse, la mujer más sexy, del mundo, y eso, precisamente a un uno, le encanta, o sea, que más que ser, la más del mundo, o sea, el número uno, del mundo, y lo logró, porque imagínate, a una hora, después de 60 años, de su muerte, que precisamente, ella muere, el, 4 de agosto, de 1962, o sea, hace 60 años, muere Marilyn Monroe, exactamente, en el mes de agosto, que se está terminando, terminando hoy, cuando grabamos nuestro video, y nadie la ha superado, o sea, logró ser, un super uno, no, bueno, ella en su carta, ella tiene, a Venus, en los signos de Aries, ¿sí? Entonces, habla de una mujer, que puede ser, pionera en algo, en general, una Venus, en el signo de Aries, habla de una mujer, que tiene un cierto carácter, una cierta potencia, una cierta agarra interna, para ser la primera, en algo, para ser pionera, para destacar, y tiene un bonito aspecto, su Venus, hace un bonito trígono, a su Lilith, y su Lilith, también, está en un signo de fuego, que, que, que es muy solar, que es el signo de Leo, que es muy, mírenme, que aquí estoy yo, que yo soy atractiva, soy deseable, represento, aquello, deseable, los hombres, que no es reconocido, ¿sí? Porque representaba ese deseo, para los hombres, y Lilith, representa ese arquetipo, de, las mujeres, que pueden, volver locos, a los hombres, ¿sí? Lilith representa justamente, ese tipo de mujer, encarna, esa, ese erotismo femenino, que hace que los hombres, la deseen, y de hecho, en el cine, los productores, y los directores, y los actores, la acosaban sexualmente, permanentemente también, para, ofrecerle, un mejor salario, para ofrecerle, para ofrecerle, un proyecto diferente, para ofrecerle, participar en una película, entonces, también estaba mucho el tema, de, del, del poder oculto, de las influencias de poder, y de cómo esos temas, que para la época de Marilyn, eh, no existía el movimiento, ni tú, que es el movimiento, que se produce, hace algunos años, con este productor, cinematográfico, en Estados Unidos, donde muchas actrices, empiezan a delatar, y a, y a, abrirse, para, contar, cómo es en realidad, el poder, de lo masculino, en la industria del cine, con respecto, a las actrices, entonces, bueno, ahí tenemos también, ese trígono muy bonito, entre Venus y Lilith, que hace que esta Lilith, sea hermosa, porque, Marilyn, digo, yo soy mujer, y yo la encuentro maravillosa, yo también quedo, eh, fascinada, con sus figuras, fascinada, con sus rasgos, fascinada, con su, su encanto, le da mucho encanto, esa Venus, ese trígono que tiene, Lilith con Venus, le da un encanto femenino, y un poder de atracción, y eso la hace tan especial, y es que, es increíble, pero mira, si nosotros vamos a la historia, que nos contaron, de Marilyn, con el tema del abandono, o sea, la característica de la sombra del dos, el arquetipo es el huérfano, es sentirnos huérfanos en el mundo, en la base, en la base psicológica, es un conflicto, con la figura materna, y si vamos a ver la historia, pues, yo fui a buscar, por todas partes, en donde Lilith, tenía, porque no teniendo las sombras, del dos, dije yo, de pronto tiene un dos, en su código numerológico, y ya sabemos, que cuando, nuestros números luz, se pueden transformar, números sombra, en algunos momentos, de nuestra vida, como los planetas, que pueden ir, de luz a las sombras, en ciertos momentos, entonces dije yo, ok, debe ser que el Marilyn, debe tener un dos, en alguna parte, de su código numerológico, y no lo tiene, entonces dije, de dónde viene, esta sensación, del abandono, y este, profundo, enfermedad, de depresión, por el abandono, y esto también, lo tiene la sombra, del tres, recordemos, que su sombra principal, pero es un tipo, de abandono, diferente a la sombra, del dos, en la sombra, del tres, lo que pasa, es que tenemos, el miedo al abandono, o al miedo, a una ser amada, que era lo que a ella, le pasaba, o sea, si tú, le preguntas, a Marilyn Monroe, a ti te afectaba, lo que tenías que hacer, con los directores, o con, o ese mundo, tan sucio, en tantas formas, ella tal vez, ni siquiera, lo veía como un problema, porque dentro, de su sombra, ella, entraba, en ese personaje, del querer agradar, para obtener, y el querer, que la amaran, así como ella era, o sea, que para ella, haber tenido, infinites amantes, no era, yo tengo, que hacer eso, para conseguir ese papel, no, yo creo que hasta, lo disfrutaba, muchísimo, porque era ese personaje, por eso me encanta, la Lilith, de ella, sabes, como, ay no, pobrecita, yo tengo que, ir a, a tener relaciones, con muchos hombres, no, ella era, qué rico, sí, como, y además, me dan un papel, en una película, porque no, esto es lo que yo siento, que detrás de esta sombra, que es muy diferente, a lo que han vivido, otras mujeres, del espectáculo, que en cambio, lo han hecho, de una forma violenta, mucho más traumática, yo de pronto siento, que ella ni siquiera, lo vio traumático, porque ella estaba, dentro del personaje, o sea, una persona, que vivió, en tantas familias, diferentes, y orfanatos, ella no, no sabía, que era una familia, y entonces, pues para ella, encontrar un momento, de amor, como pasó con este hombre, que a ella, la cuidó tantísimo, en sus primeros años, que ella quiso, amó, para ella, era su familia, como fueron, sus siguientes matrimonios, para ella, era su oportunidad, de casa, entonces, ahí es donde viene, la sombra del tres, el miedo al abandono, o el miedo a no ser amado, porque se den cuenta, que, como es que soy por dentro, ese es el tema, creo yo, que es el núcleo, de esta sombra de Marilyn, y de las personas, que tienen la sombra del tres, es que, nos podemos perder, en todos esos personajes, terminamos viviendo la vida, que otros quieren que vivamos, pero porque nosotros, no queremos ver lo nuestro, o no queremos que nos abandonen, por ser así, porque yo soy así, entonces, creo que ella, lo ocultó, de mil maneras, y si sus matrimonios, no funcionaban, era porque tal vez, veían, esa profundidad, allá, traumática, y con tantas dificultades, tan compleja, tú hablabas de poder, ahora, esa palabra, poder, en Marilyn Monroe, es muy interesante, precisamente, porque ella, naciendo, con este nombre, o registrada, con este nombre, Norma Jean Morteson, le corresponde, un alma, ocho, o sea, lo que ella, sentía dentro, era poder, o sea, yo siempre, que trabajo, con las personas, y que me dicen, cómo hago, para activar mi ocho, que no lo veo, por ningún lado, yo les digo, imagínate Cleopatra, o sea, tú eres una Cleopatra, y eso era Marilyn, ella nació así, pero, ¿qué pasó? Que a los 19, 20 años, se cambia el nombre, y se quita ese poder, y en su sombra, de la infancia, de la juventud, tiene el ocho en sombra, ¿qué significa esto? Que ella, todo lo que hacía, lo hacía por poder, estatus, por acumular, acumular poder, esta era la parte, que ella no le mostró al mundo, ella estudiaba, también sus personajes, ella recibió, yo creo que clases, o quien estuvo detrás de ella, construyéndole el personaje, porque eso no lo sabemos, y ella lo aprendió, también, que ella sabía, que teniendo la voz, de una cierta forma, hablando de un cierto modo, cantando de una cierta forma, ella estaba manipulando masas, y esto a mí, yo siento que esto es fascinante, o sea, nadie le ha dado el poder a ella, creo yo en la historia, o muy pocas personas se la han dado, desde este lugar, de lo poderosa que ella fue, manipulando masas, y como detrás de una máscara, de la niña tonta, de la rubia tonta, que no movía, que no rompió un plato, ella manipuló políticos, informaciones secretas, que ya muchos sabemos, porque en Gaia hay programas ya documentados, de lo que ella sabía, y que no pudo decir, porque tal vez la callaron, no se sabe, pero aquí también hay otro tema, esto es con relación al abandono, la otra relación, es la otra sombra, que es la sombra del cinco, que es de la que vamos a hablar ahora, sin embargo, este tema del, ese personaje, que le construyeron a ella, después de eso, apenas empieza en Hollywood, y por el que pagaban millones, y millones, y millones de dólares, o sea, imagínate la máquina de poder, que había detrás de ella, que de pronto, ni siquiera ella ganaba, todo ese dinero, lo tenían otros, y eso no lo sabemos nosotros, nadie lo sabrá, todas son mentiras, tal vez, el tema de la depresión, como decías tú hace un ratico, ella se perdió en un personaje, pero desafortunadamente, en lo que, no era solo con ella, sino lo que sucedía, en todo Hollywood, y Los Ángeles, en esos tiempos, era que salían, de sus actuaciones, y se iban al psiquiatra, o al psicoanalista, porque eso era lo que tocaba hacer, y a ella le tocó también esa onda, entonces, ¿qué pasaba con esos psiquiatras? Pues que la llenaron de psicofármacos, y fueron los psicofármacos, lo que yo siento, que ella la desconectaron de su poder, porque yo siento que, y lo que puede estar pasando, con muchas personas en el mundo, en este momento, a ella la llenaron de barbitúricos, y otros nombres que yo no conozco, y la llenaron, que su cabeza, en realidad, era un químico ambulante, entonces, ella no estaba conectada, con su corazón, con su alma, ella no podía percibir, su conexión con Dios, con la fuente, con lo que fuera su vida espiritual, no podía, porque todo el tiempo, estaban estetizadas, y yo creo, que la verdad, era maquinaria, que ganó tantos millones, con esta mujer, lo que querían, era que ella estuviera, en este pisada, a ellos no les convenía, que ella, estuviera lúcida, yo siento, que ella la mató, realmente, la maquinaria, de ese poder, que ganó tanto con ella, y que se inventaron, tantas historias, así que bueno, la Lilith, en ella, fue, anestetizada, fue drogada, para que no fuera ella, bueno, eso es lo, lo interesante, de la posición, de su Neptuno, cerca de su Lilith, porque efectivamente, hay, un analgésico, una anestesia, al dolor, porque para que, uno toma barbitú, se me olvidó la palabra, uno toma ese tipo, de remedios, para no sentir dolor, para no sentir, sufrimiento, para no sentir, pena, para no sentir, ansiedad, entonces, una manera de, cortar, el dolor, y de desconectarse, de lo que está sucediendo, realmente, porque uno, cuando toma ese tipo, de, de medicamentos, uno se desconecta, de la realidad, ¿sí? Uno ya no tiene, los cinco sentidos, puestos en la realidad, uno no está, en un estado, de conciencia, absoluta, conectado, a lo que, es el mundo actual, uno está, completamente desconectado, y, está, semi anestesiado, entonces, eso representa mucho, ese Neptuno, en su casa, uno, en conjunción, a su, Y mira que ella, eh, a los 26 años, tiene, no sé si fue el primero, o uno de los, pero fue, uno de los más importantes, primeros intentos, de suicidio, cuando muere, su amigo y mentor, ¿qué pasa ahí? Y, y estuve pensando muchísimo, en esto, porque, en, en mi numerología, nosotros tenemos, un primer ciclo de vida, o por lo menos, así lo analizamos, de los, de que es de que naces, hasta los 26, 27, 28 años, que es un poquito, el retorno de Saturno, ¿no? En esa época, ok, y yo siento que ella, ya estaba cambiando de ciclo, de vida en ese momento, y eso se, eso también, no solo se había cambiado el nombre, que eso la desubicó artísimo, además muere su amigo, y ella empieza a perderse aún más, porque ella dice, se fue mi único, punto de referencia en el mundo, tal vez el único, la única persona, que estaba aceptándome, con lo que yo era, y se fue, entonces es su primer intento de suicidio, y ahí es cuando empiezan, a sentirse los, empiezan a moverse más, las situaciones de estrés, y de angustia, que también son características, de la sombra del luno, y tú me dirás, no, pero ella no tiene la sombra del luno, no volvemos a esto, nuestros lados luz, se pueden volver lados sombras, en momentos de altísimo estrés, de enfermedad, de depresión, o de luto, y qué pasa, pues que la sombra del luno, es el miedo, la inseguridad, la rabia, las explosiones de rabia, y en ella, empezó a manifestarse, todo eso, en los siguientes años, porque efectivamente, ella empezó, en una inseguridad crónica, y esa inseguridad crónica, siento yo, que lo único, que se la, calmaba, era estar drogada, o sea, o en el alcohol, que le daba fuerza, o en todos estos barbitúricos, que la llenaban, y más cosas, seguramente, le daban, y le daban, y lo que, he investigado, es que, como ellos eran, los famosos, de Hollywood, pues ellos, le decían al médico, al psiquiatra, deme 20, y el médico, le decía, pero si, tenemos, le podemos dar, 30, le podemos dar 3, y ellos decían, no, yo quiero 20, y estos médicos, lo que hacían, era darle, darle estas medicinas, entonces, aquí, es el peligro, de la ciencia, en este caso, los, los psicoanalistas, freudianos, de esa época, de los años 50, parece que hicieron, muchísimo daño, en esa población, y aquí voy a decir, una cosa extra, y es, imagínate, las generaciones, de niños, que nacieron, de esos papás, o sea, en los años 60, que son, a su vez, nuestros, en este momento, pueden ser, nuestros, familiares cercanos, y lo que están viviendo, en este momento, también ellos, o sea, genéticamente, puede que hayamos traído, algo de eso, también, la tendencia al alcohol, en muchos de nuestros países, latinoamericanos, es, normal, y no solamente, latinoamericanos, los asiáticos, también, lo que pasa, es que no lo dicen, pero, esa tendencia al alcohol, de, perdernos, la evasión, ¿no? Y, otra cosa que siento yo ahí, es, el árbol genealógico, todo lo que trae, precisamente, por estos daños, que han hecho, que ha hecho la psicología, de esos años, o el psicoanálisis, y la experimentación, que hicieron con el mundo, y el problema, es, lo que está pasando ahora, y es que, seguimos llenos de, medicados, pero seguimos llenos de, antidepresivos, que nos tienen desconectados, de nuestras realidades, y nos están impidiendo, tomar decisiones sanas, y nos están, haciendo encerrar, en nuestros mundos, de, videojuegos, y angustias, internas, ¿no? que es lo que me parece, más grave, en este momento. Bueno, eso se ha visto, muy acentuado, con el tránsito, de Neptuno, en Pisces, porque, hay muchas personas, que necesitan, estar, bajo el efecto, de un ansiolítico, bajo el efecto, de un antidepresivo, bajo el efecto, de un medicamento, que, los haga, enfocarse, porque tienen problemas, de concentración, o, TDAH, como se llama, entonces, hay, hay una tendencia, del mundo médico, hay un, paradigma del mundo médico, de decir, ¿sabes qué? Te voy a dar, una anestesia mental, para que estés, desconectado, no estés estresado, no te angusties, puedas dormir, no tengas ansiedad, durante el día, no tengas, estos estados, de fobia, que no te permiten, respirar bien, pero, no están atacando, el problema, con los ansiolíticos, y con las pastillas, están haciendo, que la mitad, de la sociedad, esté, mentalmente anestesiada, y no esté, mentalmente conectada, con su pleno nivel, de conciencia, con la realidad, entonces, tenemos la mitad, del planeta, porque eso es Neptuno, lo que no se ve, las personas, no ven, pero es la mitad, del planeta, que está bajo, los efectos analgésicos, de algún tipo, de sustancia, entonces, yo, muchas veces, cuando estoy con gente, yo no sé, si esa persona, me está respondiendo, desde su plena conciencia, si está escuchando, lo que le estoy diciendo, o si realmente, lo que me está diciendo, esa persona, me lo está diciendo, realmente, desde un estado, despierto, y consciente, o desde un estado dormido, entonces, la mitad, de las personas, están como zombies, yo cuando vine a Canadá, a mí me llamó la atención, una estadística, que me dejó helada, que de cuatro canadiens, habían tres, que estaban bajo, los efectos, de algún tipo, de medicación mental, porque, las enfermedades mentales, van, desde una depresión leve, leve, hasta la enfermedad, mental, más grave, y que en este país, imagínate, tres de cada, cuatro personas, necesita estar, con una pastilla, para estar anestesiado, entonces, vivimos en un mundo, de zombies, como digo yo, pero no lo vemos, no nos damos cuenta de eso, eso es virtud, lo que no se ve, Uy, esto que estás contándome, es impresionante, porque, yo tengo mucha experiencia, con este tema, el burnout, y en Suiza, que es aquí al lado, esto es, normalísimo, y yo aquí, en mi familia, lo tuve, hace unos años, y, en esa multinacional, es normalísimo, que todos, vivan, esa situación, y lo primero que hacen, que es, psiquiatra, y yo lo viví aquí, en mi casa, le dio, medicado, con unas medicinas, que lo, que lo ponían a dormir, todo el tiempo, y, las terapias, no tenían nada que ver, con lo que en realidad, le estaba viviendo, que era, que ya, no aguantaba más, el estrés, de ese trabajo, de esa multinacional, a los médicos, les está pasando, muchísimo, yo entre mis, yo no digo pacientes, sino amigos, por varios años, tuve, un, un cardiólogo, muy importante, de una ciudad, importante, italiana, y él, estaba, a esto del, del burnout, cirujano, cardiólogo, y él me decía, yo no puedo decir, lo que me está pasando, con los altos niveles, de, horas y horas, y horas, y horas de trabajo, porque si yo lo digo, y si, y si descubren que es burnout, me quitan, el permiso, para ser cirujano, y decía, ay, yo conozco, muchísimos colegas, en el mundo, que todos, tienen burnout, pero no pueden decirlo, te imaginas, no, porque está el estigma, y eso es Neptuno, también, es el estigma social, ¿sí? Por ejemplo, mi hermana es veterinaria, trabaja en un centro veterinario, y la mitad de los veterinarios, tienen que trabajar, con pastillas, porque si no, no son capaces de trabajar, entonces, atienden a sus pacientes, con la mente anestesiada, sus pacientes son animales, pero, mejor, ni nos imaginemos, lo que ocurre, en la salud humana, donde los médicos, hacen intervenciones, cirugía, diagnóstico, etcétera, etcétera, entonces, es un temazo, es un temazo, y hablemos, de esta sombra del 5, precisamente, por ese temazo, Marilyn Monroe, en la edad adulta, digamos, después de los 26, 27, 28 años, deja su sombra del 8, que es precisamente, eso que te decía, la necesidad de poder, 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 pasar por, necesitaba hacer lo que fuera, ella estaba dispuesta a hacer, lo que fuera, por el poder, y esto, se escondía detrás, del personaje, que estamos diciendo ahora, pero ella, por eso, fue la mejor, ¿qué pasa aquí? Que ella, entra en la sombra del 5, y esta es la sombra, del gitano, y de la gitana, y es la sombra, que yo llamo, la sombra del sexo, droga y rock and roll, entonces, es súper divertida, pero aquí también, hay parte de la mitología, y pues tú que sabes mucho, de mitología, tal vez me ayudarás con esto, porque aquí, estamos con el 5, estamos en la aventura, en las ganas de viajar, en, es un poco como sagitario, creo yo, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí? Que, cuando se habla de esta sombra, nos están hablando, de la mitología greca, y de Dédalo, cuando construye, el laberinto, ¿y qué pasa ahí? Pues que él construye, el laberinto, bueno, pasa lo que pasa, con el minotauro, ahora me ayudas tú, con eso, porque yo, no sé mucho de esto, sino que me gusta mucho, esta historia, porque en realidad, Dédalo, le da a Ariana, el secreto del hilo, para que vaya, y rescate a su amado, y pueda volver a salir, si no, si vamos a la parte psicológica, que ese laberinto, es nuestra mente, o sea, que si nosotros, entendemos, cómo ir, y por allá, escudriñar, y entramos en nuestro laberinto mental, pero estamos guiados, terapéuticamente, correctamente, y no quiero decir, con fármacos, sino, con una terapia justa, correcta, pues esa persona, así como entra, sale, que esto sería el ideal, para las personas, que en este momento, están teniendo, tanta angustia, de sus pensamientos, programaciones, necesidad, angustias, de estrés, y demás, pero qué pasa allí, con precisamente, con Dédalo, pues que, llega este rey, yo lo tengo en italiano, Minose, que no sé, si se llama así, Minos, en español, ok, ok, y entonces, qué pasa, pues que Minos, Minos, los, se los lleva, a Elia, y a Ícaro, pues si los encierran, en el laberinto, pero como Dédalo, es un arquitecto, tan genial, pues se construye, las alas de cera, y entrando, en ese laberinto, con su hijo, pues claro, que Dédalo, se puede ir, con sus alitas, fue súper creativo, pero Ícaro, y esa es la sombra, del cinco, pues ahí entró, y se excitó, tanto en el volar, que se acercó al sol, y se le derritieron las alas, y se cayó al mar, y se murió, este es el cinco, en sombra, en realidad, o sea, qué rico, vámonos, sin medir las consecuencias, y después, es que se dan cuenta, que uy, tomé mucho trago, uy, se me fue la mano, con lo que comí, uy, sexo, droga, y rock and roll, me perdí, me perdí, tres, cuatro, cinco días, en este, en esa rumba, y no sé ni siquiera, con quién dormí, exactamente, no sé con quién dormí, exacto, y ese tema, claro, no es que sea, es grave, no, es que, es la sombra de elevación, en realidad, y otra de las características, es, la exaltación, de la búsqueda, de investigación, hace que quien tenga, esta sombra, pierda el contacto, con la realidad, o sea, laberinto, y, naufraga, en el caos, del inframundo, y es por eso, que, eso le pasó, a nuestra Marilyn, ella en realidad, se perdió, en su laberinto, y con todas esas drogas, pues lo que hacía ella, ella se perdió, en su inconsciente, y fue acentuado, todo esto, con esa escuela, a la que se fue, a Nueva York, que lo tengo hasta escrito acá, porque me pareció muy, muy grave esto, para un ser humano, imagínate, ella, ya era frágil, pero, había logrado, detrás de sus personajes, hacer lo máximo, y ser el, y ser la más del mundo, o sea, ser la Cleopatra del mundo, y resulta que, con esas inseguridades, ella creyendo, que era la más fea, que no era bonita, que mejor dicho, que no la quería, no la amaban, y todo este rollo, pues, ¿qué hace? Dicen, no, 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 un momentito, yo me voy a preparar, porque ustedes me están diciendo, que yo soy una tonta, soy superficial, pues, les voy a demostrar, que no es así, y se va a New York, y este método, que hasta lo escribí también, este método, ¿cómo era que se llamaba? El método Stanislavski, que era el que obligaba, o invitaba, a los actores, a vivir sus propias emociones, con ejercicios, súper profundos, donde se revivían, los traumas de la infancia, imagínate esto, lo que hizo en esta mujer, o sea, ella, ya había logrado algo, estaba tomando drogas, y además, la llevan, con su sombra del tres, a ver lo que había allá abajo, le pasó eso, que le pasó a, a los que se perdieron, en el laberinto, no logró volver a salir, ella, vivió su vida, en el laberinto, perdida en ese laberinto, que tristeza, ¿no? Tiene una bonita, pero, también tiene una, lir, trágica, ¿sí? Tiene un final, trágico, tiene un final, novelesco, también, muy de película, un final que ella tuvo, así que bueno, espero que, les haya gustado, este análisis, de Marilyn Monroe, y el arquetipo, de esta, diosa, de esta música, súper Mónica, un encanto, y nos vemos, en una próxima, un besito. Esperamos mensualmente, los videos, así que, conéctate, al canal de, Ursula Cosmic, y al canal de, Mónica Villa Bernal, en YouTube. Gracias.